Aljaraque acoge a partir de mañana el décimo trofeo Diputación de Huelva de Baloncesto, un torneo que se disputará también en Lepe, Muguer, Palos, Gibralhón y Huelva. Un trofeo que da el pistoletazo de salida a las actividades de baloncesto de la Diputación y que este año contará con la gran novedad de la participación de dos equipos femeninos. Torneo que se llamará Memorial Manuel Ortiz Trishark, Bobby, periodista y gran figura en el baloncesto onubense que falleció en julio del año pasado. El vicepresidente de Estructura y portavoz del equipo de gobierno, José Fernández, destacó la larga colaboración con la Federación Andaluza de Baloncesto en Huelva. Es mucho el recorrido que venimos en los últimos años colaborando con esta federación. En este año estamos hablando de una colaboración que desde el punto de vista económico supera los 25.000 euros. Ya presentamos el circuito 3x3 a principio de verano con una aportación de 10.000 euros. Y después una serie de acciones conjuntas como el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y Cadetes, el Campeonato de Valores o las concentraciones de la zona sur de baloncesto, todo ello fruto de esta colaboración extensa que llevamos con esta federación. Una colaboración que agradeció el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Huelva, José Luis Pena, que reconoció la gran apuesta de la provincia por el baloncesto. El agradecer a la Diputación es que un año más iniciamos un camino juntos. El baloncesto en Huelva en los últimos años ha crecido muchísimo y ha crecido muchísimo gracias a la colaboración que tenemos con Diputación. Sin la ayuda de Diputación sería imposible ser lo que somos, que somos la provincia de España que más eventos organiza. La modalidad masculina del trofeo está compuesta por seis equipos, divididos en dos grupos de tres participantes. En uno estará el Ciudad de Huelva, el PMD Gibraleón y el Enrique Benítez, y en otro estará el Ciudad de Moguer, el PMD Aljaraque y el Ciudad de Palos. La modalidad femenina ya se ha estrenado con la disputa del primer partido de la final entre el Lepe Alius y el Ciudad de Huelva, ganando los primeros en Lepe por 64 a 49. El día 21 se disputará la vuelta en Huelva que decidiera quien inaugurará el palmarés femenino del torneo Diputación de Huelva. Un diputado de la Unión para proyectar ya el 2020. Porque el Campeón de España ya lo tenemos.